A Temper, a todos esos que están allí, acompañándolos en la zona más caliente de la tabla. Un equipo que impuso condiciones y que terminó con un cambio de estrategia, liquidando el pleito. Los goles que amagaron con llegar en el primer tiempo, dijeron presente en la segunda etapa. Un equipo que ya contragolpeaba, miren el espacio, vuelve sin mirar la marca el fondo del equipo de Bernardi. Un error conceptual que capitaliza en un ciento por ciento el equipo de Liop. Y ahí estaba Luna, para empujarla y para poner el primer gol de la noche. A partir de aquí la historia no cambió demasiado, porque Atlético de Rafaela ya estaba parado en su campo. Y acá, fíjense ustedes, cinco tipos para atacar, contra cuatro que bajan sin tomar la marca. O sea, había superioridad numérica sobre el final del partido entre un equipo que está perdido. Un equipo que está perdido.